Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Rey de los Caminos El día de hoy vamos a hacer un viaje en este W900 Es un W900 que tiene una parrilla muy muy grande, vean Y pues puse la cámara cero para que vean también el full Veanlo, vamos a llevar aceite, aceite caterpillar, acá está el bardal, el azul no recuerdo cual es Este es el móvil y pues llevamos acá otro igual Llevamos una carga pues bastante aceptable Vamos a llevar 18 toneladas de aceite bardal en botes Y traemos este W900 que se me hace bastante genial Veanlo, Heavy Howler Llevamos torretas, un motor de 550 caballos de potencia Es un caterpillar de 550 caballos de potencia Y también traemos una transmisión de 13 marchas Bueno pues vamos a iniciar escuchando el tracto Así es como suena una máquina caterpillar Vamos a quitar el freno de estacionamiento porque vamos a iniciar el viaje Y pues les enseño rápidamente el mapa Vamos a salir de aquí de Vancouver Vamos a llegar, pasamos por Dedales, nada más es de pasada Agarramos unas curvas buenas aquí Están amplias estas curvas, creo que ya hemos pasado Y vamos a llegar aquí a Walbert, perteneciente a Bent Llegamos a la ciudad de Bent Y aquí es donde vamos a descargar en Walbert Bueno, es un viaje de 322 kilómetros Que no creo que nos dure mucho Porque llevamos mucho motor, muchísima potencia Y pues no vamos tan pesados, verdad Bueno, vamos a iniciar Vámonos Y pues aquí vamos a salir a la derecha Vámonos No voy a pasar por aquí el tren ahorita Y nos da un aventón Vamos a tener que darle la vuelta a la manzana Híjole, pensé que íbamos a pegar No le di espacio a la vuelta Híjole, ya me fregó este No es que este W900 Tiene una potencia enorme ¿Qué onda? ¿Estás doble sentido? Ahí voy, o sea que dimos vuelta en vano Sí, verdad Se ve muy cerrada aquí Mira nada más Vamos a tomarle su foto A ver amigo, no me tardo Vamos a tomarle foto al W900 Ahí es Ahí va la foto Ahora sí, vámonos Ya está acá el on estar esperándonos Sí, efectivamente nos confundimos Dimos la vuelta en vano Qué bien se escucha este motor Yo aquí me voy Cómo va el remolque Sí, vamos bien Y damos vuelta por aquí mismo ¿Qué onda? ¿Nos pasamos o qué? Sí, verdad De una vez Pues vámonos Esta visera Así nos tapa El sol Pero casi no nos deja ver ¿Verdad? Uy Nos vamos a salir aquí Y le vamos sumando velocidades Una más Y vamos a meterle ahora sí Bueno, en cuanto salgamos esta curva No viene nadie No, ¿verdad? Es que las multas de coalición Están bien caras, amigos Son las 11.36 Y pues Ojalá lleguemos pronto Para que no nos penalicen ¿Verdad? Este monte de las planas Es del grupo de gatilleros 57 Yo hice trato directo con Misael López Lo pueden buscar en Face también La verdad es que están muy buenas Están muy buenas estas planas Es bueno el mod Estaba por comprar las de Cerritos mod Que también son buenas Me gustan sus cargas Ya tengo varios mods De cerritos Y pues Ya andaba metiendo la La 14 La 7 alta Este Ya tengo varios mods De cerritos Como las jaulas granaleras El de las cargas Agrícolas Pero El que más me ha gustado La verdad es este Este mod Me encantó Vamos a apagar las torretas Porque Ni se ven ahorita en la mañana ¿Verdad? Si son las plenas 12 del día A pesar de que es una Transmisión de De 13 velocidades La verdad es que se comporta muy bien Porque La máquina tiene un torque Impresionante Este es el W900B Lo pueden encontrar En la En la tienda de Steam En el Workshop Es el W900B Por eso trae este Esta parrilla tan Tan grande Órale Lo quería hacer En un túnel Vesaje A ver Llevamos 45 Tuneladas Vámonos pues Vámonos pues Espérate 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 Híjoles Ya nos colisionaba este Pues también me la atravieso ¿Verdad? ¿Cómo no? Que genial Se escuchan esas Super Roar Ahí se llaman Las trompetas Es que trae ahí Es cornetas Tiene bastante potencia Miren Sube como si nada Yo sé que llevamos Poco peso Pero Siento que otro Si se Se detendría Un poco Metemos la otra Vamos a aventajar Ahorita Ya viene una curva Que son bastante Pues abiertas No No causan problemas Las podemos pasar Hasta 100 km por hora Estas Estas curvas Miren Todavía aceleramos Más Yo creo que vamos A rebasar Este cuate No viene nada Por acá Oye Oye Como van Las planas Se comportan Super bien No es difícil Dar vueltas Ya si te atoras Es porque de plano Se te olvidó Agarrar Buen espacio Pero Se comportan Perfectamente Bien Contacten Estos muchachos De gatillero 57 Tiene como Unas 20 cargas Y yo pienso Que hasta más Yo ni siquiera Las he probado Todas A ver Aquí es alto Total Vamos a respetar Unas 20 cargas Están fuertes las subidas Pero está más fuerte el W900 Eso sí Tiene buena potencia Le bajamos una o nos esperamos No, y allá viene lo parejo Parece que está amplia esta curva Pero está cerrada Aquí sí nos volcamos a más de 50 yo creo Bueno, más de 80 Súper cómoda esta Esta transmisión de De 13 marchas Porque la de 18 sí es como para llevar más peso Cuando llevamos 20, 30 toneladas Yo siento que la de 13 es lo ideal Me encanta la de 18 Es mi transmisión favorita pero Esta está muy muy cómoda Estaba viendo que Que los Ken Gore Yo no sabía No sé si ustedes Pero ya están saliendo automáticos también Con cargas automáticas Que se me da tristeza Porque El ir metiendo velocidades Es otro rollo Se van a dormir los traileros Con esas cajas se van a dormir Con esas cajas se van a dormir Sonido de 15 Sonido de 15 Sonido de 15 Sonido de 15 Estaba tomada el lagazo van a ver que me voy a comprar una 3090 uy si la rtx 3090 cuesta como 35 mil pesos no está carísima tiene como 40 veces más núcleos cuda course creo que trae no recuerdo bien pero creo que trae 5 mil 800 casi 5 mil 900 cuda course le vamos a bajar otra porque no sube no 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 Alto total Adiós amigo Voy en zig zag Parece que voy a abrir, ¿verdad? No hombre, nada de eso El alcohol y la Y el volante Y menos de un tracto Se llevan, ¿eh? Aguas traileros Luego se escuchan las noticias Con que hizo una carambola De ocho o nueve coches No hombre, imagínate Vamos a meterle Ya no tardamos en llegar Dice aquí abajo O que mil doscientos cincuenta y ocho kilómetros No, eso está mal, ¿eh? Vamos a poner el mapa rápidamente Sí, miren, ya llevamos Nos faltan cincuenta y cuatro kilómetros Ya llegamos prácticamente Antes de ir a orcuper a lavar Vamos a poner el mapa rápida No, lo que más te da Vamos a poner el mapa rápidamente Por favor, vamos a poner el mapa rápida Aquí va el de los troncos A ver si no pasa lo que en la película de destino final, ¿verdad? ¿Sí la han visto? Uy, la curva Esa película es más traumática que qué cosa ¿Qué onda con este cuate? Vamos a rebasar estos dos que ya me hartaron aquí Vámonos, vámonos 106 kilómetros por hora Ay, infracción Uy, nada más fueron 5.000 Normalmente me ponen multas de 20 Sí, sí Música 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 Ya nada más giramos aquí a la derecha Música 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 Listo Vamos a estacionarnos Música ¿Dónde lo vamos a dejar? Música A ver el mapa Música Música Le voy a dar a la izquierda a ver qué tal. Está para presumirse este atracto. Que no quede chueco, eh. Vamos a apagarlo. Tenemos que salir excelentes. Perfecto. Salimos excelentes. Gracias amigos. Bienvenidos a mi canal. Suscríbanse y denle like. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.